¿Cómo está? ¿Qué está reclamando usted? Agua, desagua, señor. Nos tenemos en los medos. Nosotros pertenecemos a sus zanjáñas. El alcalde de sus zanjáñas no nos oye. Hemos en la extroluna tampoco. No nos atiende. El proyecto no ha salido, pero el otro día que vino el gobierno dijo que había plata en el que reclamáramos. Hemos ido y estamos reclamando. Tenemos un montón de papeles acá con las firmas, señor. Le hemos enseñado allí al señor. ¿Cuántas familias son ahí? Más de 25 y hay otras que hacen su casa si las dejan porque no hay la comodidad del desagüe. No, no funciona bien. Se va por un lado y está oliendo feo, señor. ¿Usted está ahora? Ya, señor.